Violencia Una plaga para la humanidad, el mundo entero está gritando por la paz, basta ya, basta ya, ni una gota de sangre más, basta ya, basta ya, ni una gota de sangre más, basta ya. Basta ya, ni una gota de sangre más, un 14 de diciembre a balazos perecieron, 20 niños, 7 adultos, que a nadie daño le hicieron, basta ya, basta ya, ni una gota de sangre más, y todo fue el resultado, de una mente desquiciada, y de una familia rota, pocamente y muchas balas, basta ya, basta ya, ni una gota de sangre más, hijos matan a sus padres, padres matan a sus hijos, tanta violencia en la calle, y donde vamos a parar, basta ya, se lo suplicó, basta ya, basta ya, ni una gota de sangre más, y es que si nos protegemos, las mentes de nuestros niños, de tanta basura que aprenden viendo la televisión, mañana estarán perdidos. ïe, los trombones del sabor, defienden empresas, Ronald Prop段, Rafa Inmaquiel Samba Rafa Inmaquiel Rafa Inmaquiel Rafa Inmaquiel Que se acabe ya el racismo Y que se cree un ambiente bonito De tolerancia e igualdad Basta ya Basta ya Hay que controlar las armas Y hay que evitar que los niños aprendan Con videojuegos a matar Basta ya Basta ya Tanta guerra por dinero Tanto abuso y tanto mal ¿Qué va a pasar? Basta ya Basta ya Si no creamos conciencia Ay ven y dime pueblo mío ¿Dónde, dónde vamos a parar?